Tras la acusación hecha por el vocal del Distrito Municipal de Blanco Arriba del municipio de Tenares, Ambior y Sinua, en la que afirmó que en el distrito hay un mal manejo del presupuesto en el que se incluye el alquiler del vehículo del director distrital, el funcionario se defiende de la acusación. Mira, eso viene directamente de la institución Fedodin, la Liga. Esos acuerdos quedaron plasmados desde que iniciamos el ayuntamiento, que el alcalde que tuviera su vehículo se lo rentara al ayuntamiento, alquilado por una mínima cosa, a mí me pagaba 24 mil pesos, se me pagaba, ya lo retiramos para yo no tener mucho conflicto con esta persona. Eso estaba en marco de lo legal porque eso lo aprobaron los regidores desde el principio y ellos también lo aprobaron ahora mismo también. Yo no sé dónde están los embochillamientos de ese dinero porque donde llegan 300 y pico de miles de pesos y se ha hecho tantas cosas de dinero para acá, que tú dices, ¿cómo tú crees que se puede hacer eso? Eso es una mentira, rotundamente mentira. Para mí la causa que lo está motivando ahí es que está pirando a política y quiere que con eso me va a hacer daño. Sobre este particular, el vocal del distrito José Ramón López califica de legal el alquiler del vehículo. Esa propiedad es del síndico, ese vehículo lo usa desde el año 2010, lo usa. Según él me ha dicho, él lo ha consultado con la Liga Municipal, lo ha consultado con la Federación de Distritos Municipales y le dice que es legal. En muchos casos, muchas alcaldías optan por representar el vehículo personal que tiene la carga, ya que esto implicaría un mayor cuido del vehículo. Si tú te pones a ver, por ejemplo, cuando es un vehículo del Estado o es un vehículo propiedad municipal, a los compras nueve o los tres o cuatro años ya de Mocibe, deben de cambiarlo. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.